En la actividad de juego y miro vamos a jugar a la carrera de los gusanitos. Para eso van a necesitar dos hojas blancas o un pedazo de cartulina, lo que tengan. Y van a trazar para poner la salida y la meta y dos carriles. En esta aquí los de tercero van a escribir los números. Pero se van a apoyar de la serie numérica y los de segundo igual, de sus mosquitas que ya tienen, se van a apoyar para copiar los números. En el caso de segundo ya saben que las mamás se los remarcan con marca texto color amarillo y que los ni los remarquen con lápiz. Primero, aquí les voy a pedir apoyo a las mamás para que realicen la numeración. Entonces primero no van a escribir los números. Ya que tengan su tablita para poder jugar, vamos a realizar un gusanito. ¿Cómo vamos a hacer este gusanito? Pues con una hoja de colores. Van a utilizar los colores que ustedes quieran. Y van a trazar 4 centímetros. 4 centímetros de ancho y 14 centímetros de largo. Y ya que lo tengan marcado, van a recortarlo. Aquí les voy a pedir a las mamás que me apoyen a realizar el gusanito de sus niños para que no les cueste. Y mientras ellos hayan, por ejemplo, segundo y tercero, están escribiendo los nombres, ustedes pueden recortar los gusanitos. Ahora lo vamos a dividir a la mitad y lo vamos a abrir. La otra mitad se va a tomar, se va a doblar a la mitad. Y de ahí la otra que nos queda igual, la vamos a doblar a la mitad. De ahí las vamos a cerrar. Y vamos a cortar las esquinitas. Muy mínimo lo vamos a cortar a las esquinitas. De este cuadrado que tenemos. De ahí lo vamos a desbaratar. Y la parte de en medio la vamos a doblar así. Para formar casi como un artico M. Para que esté en nuestra gusanita. Y aquí le pueden pedir a los niños que dibujen sus ojitos y su boca. Bueno, entonces le vamos a dibujar los ojitos y la boca. Igual con las antenitas. Y así ya tenemos nuestro gusanito con su carita y su boca y su antenita. Entonces lo vamos a colocar en la salida. Y ya sea que quieran jugar con alguien o jueguen dos veces. Entonces van a soplar el gusanito con un popote o con la boca si no tienen un popote. Y lo van a soplar. Y este como ya avanzó, pero no. Este por igual lo van a esperar. Y van a medir cuánto, hasta dónde llegó nuestro gusanito. Lo pueden apoyar de una regla o de un palito de madera o lo que quieran. Entonces van a checar y el gusanito amarillo llegó hasta el número 16. Y el gusanito azul llegó hasta el número 10. Entonces esta es la actividad que van a hacer de la carrera de gusanitos. Y van a jugar las veces que ellos quieran, los niños. Espero que les haya gustado la actividad. Esta actividad fue retomada del Facebook del diario del POFE. Es una actividad que ahí compartieron el profe, al cual le mando saludos. Y le dije que le iba a dar los créditos a su video. Aunque el profe aquí ha sido un poco modificado. Pero me gustó muchísimo.